Hay casi unanimidad, 95%, en la estimación de que el medio rural es imprescindible en la lucha contra el cambio climático. La despoblación es una herida medioambiental en el planeta y eso afecta de forma especial a la España urbana. La España interior, que perdió, salvo excepciones, la industrialización en su momento, queda claro que no quiere perder la digitalización, porque si se pierde esta oportunidad, no habrá punto de retorno. No podemos cambiar la historia, no podemos cambiar lo que ha sucedido hasta aquí, pero sí podemos contribuir a recoser las Españas demográficas, contribuyendo a construir un territorio rural inteligente y sostenible que reequilibre esta España tan desigual también territorialmente. El 50% de los encuestados no saben cómo se están legislando las comunidades autónomas sobre el tema de la despoblación. Creo que los medios de comunicación tenemos ahí también una gran labor que hacer y, desde luego, tomarnos en serio este problema y hacer mucha pedagogía, porque es importante que dediquemos espacio, recursos, como hacemos nosotros, lo digo de una forma modesta, pero dedicamos muchos recursos a esto, porque creemos que es de justicia. Teruel existe, la España vaciada existe, porque además de su inmenso patrimonio natural, ambiental, cultural, industrial e histórico, tiene lo más valioso, que son sus pobladores, que cuidan y mantienen todo este legado único y necesario con la obligación de transmitirlo. La España vaciada no está vacía, está llena de vida, de fuerza, de esperanza y de oportunidades. El espolio más grave y con efectos devastadores es el de nuestra juventud. La mayoría de nuestros jóvenes universitarios ya formados y, además, con un esfuerzo añadido, se ven obligados a emigrar y esto supone una pérdida irreparable de toda esa inteligencia colectiva. Nuestra gran apuesta es dinamizar la economía, la sociedad, facilitar una España mucho más equilibrada, con mayores inversiones, descentralizando servicios y actividades, garantizando la igualdad de oportunidades, impulsando sectores económicos con capacidad de cohesión. Y, para ello, aprobamos el pasado 16 de marzo la Comisión Delegada para el Reto Demográfico, ese plan de 130 medidas ante el reto demográfico, que cruza la información, las aportaciones del diagnóstico, con las propuestas, las aportaciones de todos ustedes, pero también las aportaciones de ese plan de recuperación que debe ser señero de lo que quiere España para las próximas décadas. Queremos lanzar un programa de bolsa de empleo, bolsa de formación, al estilo de lo que se ha hecho con el Erasmus en Europa, rompiendo fronteras, buscando que al menos tres meses de la primera experiencia laboral de nuestros jóvenes tengan lugar en este tipo de entornos. Conexión emocional, conexión laboral, primeras experiencias con un primer paquete que esperamos poder tener activo al final del curso 21-22, destinado a estos 100 primeros jóvenes que esperemos puedan encontrar en esto también una capacidad de conexión inicial. Acciones sobre emprendimiento joven que se complementan a las que deben tener lugar entre los jóvenes que viven en estos entornos. Desde FEME Embalses creemos que es el momento de pasar del olvido a la oportunidad. Nuestro objetivo es el desarrollo sostenible, poniendo en valor y aprovechando las potencialidades de las infraestructuras que nos condenaron al olvido y aprovechando también los recursos endógenos de nuestros territorios, siempre desde la responsabilidad ecológica y medioambiental. Quiero también resaltar el esfuerzo realizado por el mundo rural en esta crisis, por los municipios pequeños y medianos, por las diputaciones, que son las primeras administraciones que estáis en contacto con la ciudadanía. El derecho a desarrollar el proyecto vital de cada uno de nosotros con unos servicios básicos iguales, al margen de donde se viva, es fundamental. Es ahora o nunca. Cada año nos vamos de Castilla y León miles de jóvenes, dejando atrás nuestros orígenes, nuestra familia y nuestras amistades, teniendo como único objetivo un futuro digno que no encontramos en nuestra comunidad. Quienes dejamos nuestra tierra somos muy diferentes, jóvenes con una amplia formación o en proceso de adquirirla, también personas con experiencia o trabajadores en búsqueda de su primer empleo, y todos con un denominador común. Queremos labrarnos un futuro y por eso nos vemos obligados a emigrar. Tenemos claro que no podemos seguir sacrificando generaciones, que es el momento de ofrecer un futuro con una vida plena a quienes viven en el medio rural y por eso confiamos de verdad que la puesta en marcha del plan de medidas ante el reto demográfico tenga el efecto que la España despoblada y particularmente sus mujeres demandamos y nos merecemos. Hay que deshacer ese planteamiento que identifica despoblación con abandono, porque tengo que decirlo, lo hago como alcalde en representación de muchos, que hay municipios despoblados pero que no están abandonados, que están cuidados por sus calles y están sus campos cultivados y, sin embargo, hay municipios poblados pero que se pueden considerar que están descuidados o sumidos en el abandono. Abogamos por un reequilibrio territorial. Creo que estamos de acuerdo que el futuro y el progreso de España no debería reducirse ni depender, como hasta ahora, del litoral peninsular y de los escasos núcleos industriales del interior. Este modelo genera, por un lado, enormes áreas despobladas y, por esto, concentra a la población en pocas ciudades. Estas ciudades superpobladas sufren graves problemas de movilidad y polución, incrementándose en caso de catástrofe, filomena, o de la actual pandemia. Ambas zonas, rural y urbana, se necesitan mutuamente. Nuestros bosques son los mayores sumideros de CO2. Los principales ríos de España nacen en nuestras montañas. Generamos la mayor parte de la energía renovable del país. Producimos los alimentos naturales de mayor calidad y somos una importante zona de esparcimiento del mundo urbano. La transición ecológica pasa sí o sí porque nuestros territorios tengan futuro. Habría que preguntarse si la baja densidad de población es un freno para el desarrollo económico y social. Lo digo porque por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, esa densidad, encontramos a todas las provincias, o Nuts 3, como se dice en el argot comunitario, de Finlandia, excepto Helsinki. Están 14 de las 21 de la modélica Suecia, por debajo de esos 12,5, y 17 de las 19 de la pujante Noruega. En Ourense estamos por encima de los 49 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero habría que preguntarse si a lo mejor nuestra aspiración no debe ser solo ser más, sino que debemos aspirar a ser mejores. Gracias.